Muy buenas chicos, último capítulo de esta miniserie del top 10 de los fichajes más caros de las grandes ligas finalizado ya en Europa, como os prometí, traigo fuera de Europa, el de la Liga Argentina en este caso es su mercado invernal, así que vamos a comenzar con ello En el puesto número 10 se encuentra el nuevo jugador de Rosario Central, Fernando Zampedri el veterano delantero llega por 2,2 millones desde Tucumán ha jugado en equipos como Rafaela, Esportivo Belgrano, Guillermo Brown, Boca Unidos y Juventud Unida En el puesto número 9 nos encontramos con Paolo Gold, el defensa central vuelve a su país de la mano del Boca Juniors por 2,2 millones también, Huracán, Lanús y el América Mexicano, clubs en los que ha participado En el puesto número 8 tenemos a José Luis Gómez, este lateral derecho le ha costado también 2,2 millones a Lanús procedente del Racing de Avellaneda, donde ha jugado hasta ahora aunque ha jugado las últimas temporadas pedido en equipos como San Martín y Lanús hasta que este último se lo ha quedado en propiedad En el puesto número 7 está el lateral izquierdo Lucas Orbán, que vuelve al fútbol argentino tras una pequeña trayectoria por el fútbol europeo ha fichado por el Racing de Avellaneda, procedente del Génova italiano, por 2,5 millones empezó en River Plate, Tigre, Girondins de Burdeos y conocido por la afición española tras su paso por el Valencia o Levante, antes de recalar en el conjunto italiano En el puesto número 6 se encuentra en el mediocentro Enzo Pérez, otro conocido del fútbol español y que vuelve a su tierra de la mano de River Plate por 2,5 millones ha jugado en Godoy Cruz, Estudiantes, Benfica y Valencia En el puesto número 5 nos encontramos con Ignacio Soco, el veterano delantero argentino otro que vuelve a su país de la mano de River Plate, también precisamente, por 2,6 millones un trotamundo que empezó en New Wales, pasando por Pumas, Alca de Atenas, Al Ain, Internacional y Sunderland antes de volver a New Wales en su regreso a Argentina En el puesto número 4 tenemos a Nicolás de la Cruz El mediocentro uruguayo llega también a River Plate por 2,6 millones procedente del Liverpool de su país, único club en el que ha jugado En el puesto número 3 está el colombiano Santos Borré un nuevo fichaje de River Plate que ha incorporado al delantero por 3 millones procedente del Atlético de Madrid, Deportivo Cali y Villarreal, sus clubes hasta la fecha En el puesto número 2 se encuentra el mediocentro uruguayo Naitán Nández que llega a Boca Juniors por 3,4 millones procedente de Peñarol, único club en el que ha jugado Y en el primer lugar tenemos al extremo izquierdo Andrés Ibárquen el colombiano llega a Racing de Avellaneda procedente del Atlético Nacional por 3,5 millones Empezó su carrera en Cortuloa, Bogotá y Deportes Tolima antes de llegar al gigante colombiano Y hasta aquí este top de la Liga Argentina, veréis que hay jugadores como Edwin Cardona que no están, ya lo expliqué en capítulos anteriores, las cesiones no entran por lo que solo los traspasos en sí contabilizan para este top Analizándolo vemos que en Argentina se gasta poco pero en grandes jugadores y luego venden muy caro, la verdad es que son un ejemplo de negocio aunque a veces seguro que se echa de menos alguna estrella más en la competición Y bueno, acaba aquí esta miniserie que veo que os ha gustado la mantendré para los próximos mercados de Enero y los de Verano Así que nada, se agradece un buen like Suscribiros si no lo estáis que llega ya todo sobre FIFA 18 y nos vemos en el próximo vídeo, adiós Chau! 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 Chau!